Muy bien, antes de cerrar el programa, nosotros tenemos una entrevista, un contacto desde Santa Cruz. Sabemos que estaba con reuniones y con temas pendientes, sin embargo, queremos tocar así muy breve también lo que se va a desarrollar en tema de seguridad ciudadana, en tema de lucha contra el crimen. Y de hecho, que es lo que decía hace instantes en una conferencia que daba en Santa Cruz el ministro de Gobierno, Carlos Romero, es este trabajo en tema de narcotráfico. Pero también esto que se anunciaba esta mañana, muy temprano, Bolivia anuncia una próxima firma de convenio con Argentina para luchar contra el crimen. De hecho, se han dado pasos importantes en la cooperación de lucha contra el narcotráfico para suscribir convenios de cooperación y combatir la criminalidad. Yo quiero agradecerle de verdad al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que acaba de llegar donde la reunión tenemos entendido. Estamos con unos minutos más extendiéndonos en el programa. Ministro, gracias por acompañarnos para conocer también estos datos. Yo hacía un adelanto nada más de lo que se viene la próxima semana, por ejemplo, en la firma del convenio con Argentina para que nos dé a conocer también los detalles. Muy buenas noches, Gabriela, desde La Paz le saluda. Buenas noches, Gabriela. Un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación, por la tolerancia. Gracias, Gabriela. Yo quiero hacer notar que en el caso boliviano nosotros definimos una estrategia de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico que ha consistido en la formulación de una política de Estado con participación ciudadana, con control social, con respeto a los derechos humanos en una tarea que ha sido exitosa, recientemente destacada en un informe mundial de Naciones Unidas sobre la situación de las drogas y la lucha contra el delito. Pero al mismo tiempo nosotros hemos postulado permanentemente una estrategia de regionalización, especialmente con los países vecinos, para trabajar de manera conjunta. Dada nuestra ubicación geopolítica, nuestras amplias y porosas fronteras extendidas en 7 mil kilómetros lineales, de las cuales obviamente Argentina forman una frontera muy importante con el Estado plurinacional de Bolivia y donde se presentan fenómenos delictivos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y trata y tráfico de personas, particularmente estas cuatro tipologías. En esta estrategia de regionalización habíamos planteado la creación de un centro tripartito de inteligencia con Brasil y Perú. Luego se produjo un impase en determinado momento con Argentina, dado que habían anunciado medidas de control migratorio restrictivas a los bolivianos y compatriotas bolivianas, y eso había generado una suerte de fisura, pero en la medida en que se concretizaba el Centro Trinacional de Inteligencia, luego en una reunión de Mercosur, ellos plantearon su voluntad de integrarse como República Argentina a este centro de inteligencia. Lo mismo hizo Paraguay y posteriormente Chile. Así es que se definió que este centro tripartito, trinacional, se convierte en un centro regional. Y es así que instalamos el CERIAN, Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, con sede en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde cada uno de los países mencionados debe acreditar un oficial de enlace de alta graduación y con experiencia en inteligencia de manera permanente para trabajar desde Bolivia. ¿En qué consistiría ese trabajo? En el intercambio de información privilegiada o estratégica, en la definición y sincronización de operativos coordinados de parte de nuestras policías, en la facilitación y complementación de investigaciones en curso de parte de nuestras policías, y otras tareas. De hecho, Brasil ha acreditado su oficial de enlace, nos ha sido muy útil en varias actividades de lucha contra el narcotráfico, pero también contra el delito común. En el último caso del asalto al puesto militar en porvenir, en Pando, por ejemplo, se ha trabajado con el oficial de enlace de Brasil, hemos definido unos modus operandi, hemos alimentado hipótesis de trabajo y hemos descartado otras, y eso ha sido muy significativo. En el caso de la Argentina, el embajador de Argentina, acreditado en Bolivia, nos ha comunicado de manera gentil y oportuna que Argentina ya ha designado un oficial de enlace de alta graduación, seguramente nos los presentarán la próxima semana, y el plan de trabajo conjunto, digamos, formaría parte de esta agenda y este acuerdo binacional. De hecho, me parece muy importante esto que usted nos explica, ministro, porque ya se habla de un trabajo coordinado, porque esto del crimen, lo decía muy bien, no tiene fronteras, y sí está presentándose en todas las regiones, y a partir de ello mostrar resultados. La respuesta ha sido oportuna, los países también, me refiero a Argentina en este caso, por citar nomás el ejemplo, permiten un trabajo coordinado que dé resultados y precisamente se tenga lo que usted nos señalaba hace instantes. Hay una respuesta, hay un trabajo coordinado, así lo estoy entendiendo, ministro. Sí, evidentemente son delitos transnacionales y como tales trascienden las jurisdicciones territoriales de los estados, por lo tanto debemos enfrentarlos de manera conjunta. El éxito de los operativos conjuntos se ha visto, por ejemplo, en el caso de la desarticulación de esta banda de atracadores al puesto militar de Porvenir, con antecedentes de asesinato, atraco violento a una gasolinera, extorsión, todos estos delitos cometidos por esta organización de bolivianos y brasileños que operaban en el norte amazónico de Bolivia. Esa coordinación con las policías de Brasil, con las policías del Perú, la coordinación entre las propias autoridades, los presidentes mismos hablaron sobre el tema, el presidente Martín Vizcárraco, el presidente Evo Morales, nos han permitido tomar decisiones oportunas y han demostrado que cuando hay coordinación, cuando hay intercambio de información, cuando hay una actuación conjunta en el caso de la recuperación de las armas, la policía peruana, con autorización de sus autoridades políticas, ha permitido el ingreso de los grupos tácticos y de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana que había hecho el rastreo satelital y con base en esa información han operado de manera conjunta. Esto es realmente aleccionador porque nos muestra que cuando hay coordinación las tareas se cumplen rápidamente. Igualmente, avionetas que son interceptadas con droga, en el caso de Bolivia, de Brasil, del propio Perú, son fáciles de hacer seguimiento cuando hay un intercambio de información oportuno. Entonces, seguramente esto nos va a permitir plantearnos otras tareas. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo la creación de un comando conjunto de control de espacio aéreo y ese trabajo ya lo tenemos comprometido con Brasil. Tenemos un principio de adhesión de parte del Perú y posiblemente también Argentina se incorpore. Seguramente es un tema que vamos a tratar en esta oportunidad porque el control del espacio aéreo es fundamental. Uno de los aspectos vulnerables que tenemos ahora para el trasiego de droga es las rutas irregulares y los vuelos irregulares que operan entre los territorios de los países vecinos y nuestro país. Ministro, voy con una consulta más y por favor, si me permite. ¿Cómo está avanzando el Bols 110? Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de operativos, de lucha contra el crimen y el proyecto Bols 110 es uno de los estrellas que se va a presentar precisamente y ya va a empezar a poder también integrarse, tenemos entendido. ¿Cómo anda este tema, Ministro? Sí, evidentemente. Gabriela, le agradezco por la pregunta. Anoche estuvimos en una cena de trabajo con el embajador de la Chima y todos sus encargados y consejeros y yo les decía que este proyecto es lo más grande que se ha concebido en la historia de seguridad en Bolivia y que es muy difícil que sea superado en las siguientes décadas. Es un proyecto gigantesco de expansión tecnológica y de integración tecnológica. Vamos a multiplicar los dispositivos tecnológicos de videovigilancia, de patrullaje aéreo, de patrullaje inteligente, vamos a incorporar nuevos dispositivos como las cámaras de reconocimiento facial, las cámaras de reconocimiento de vehículos, vamos a incorporar patrullas inteligentes, alarmas comunitarias, aviones no tripulados, es decir, un conjunto de dispositivos que realmente nos van a permitir un salto cualitativo exponencial, multidimensional para fortalecer y modernizar el trabajo de nuestra Policía en materia de seguridad ciudadana. La segunda fase se ha aprobado, la ley que aprueba el contrato de la segunda fase que fue firmado con la delegación que acompañó al presidente Evo Morales en su último viaje a Chile, ha sido aprobada la ley en la Cámara de Diputados ayer precisamente y seguramente en el Senado se aprobará en los siguientes días y eso ya nos permitirá ir avanzando. De todas maneras, de manera simultánea, ya se ha ido avanzando en la adquisición de la tecnología, se están haciendo una serie de trabajos civiles en distintos lugares del país, se está construyendo un gigantesco comando nacional en La Paz, en la Villalobos y Zabaleta, se van a construir seis centros regionales que se van a complementar a otros cuatro ya existentes a nivel nacional, de tal manera que vamos a tener una cobertura y control territorial con los medios más modernos que la ciencia ha inventado en materia de seguridad ciudadana que nos van a permitir estar a la vanguardia en el continente en materia de tecnología para la seguridad ciudadana. Ministro, yo quiero agradecerle por estos minutos, nos hemos extendido unos minutos en el programa, pero era importante conversar de esos temas, hablar de lo que se viene la siguiente semana en materia de lucha contra el crimen y también los proyectos que se están implementando. Cuando guste, siempre bienvenido, Ministro. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo cordial. Saludos también para usted.